La Parashah Editora es la Parashah que en el centro está la entrega de la Torah al pueblo de Israel. La entrega de la Torah al pueblo de Israel es una pregunta que pregunta el hijo del Rambam. El hijo del Rambam era un gran rabino, el hijo del Rambam, así se lo conoce. Él quedó bastante manuscritos también de Al-Ajá y también de cosas que tienen que ver con filosofía y demás. Y hay también una parte, quedó una parte en el manuscrito que se encontró del de comentarios al libro de Bereshit Ishmael. Cuando llega al Parashah Editora pregunta una pregunta, ¿para qué hace falta, para qué era tan necesario entregar la Torah? ¿Cuál es el objetivo de la entrega de la Torah? Y él dice, si es para que la gente sea más ética, más moral, más apegada a Dios, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque hay mucha gente, no judía, no del pueblo de Israel, que llegó un gran apego a Dios. Sin Torah, obviamente, en otros pueblos. Él destaca también en la Biblia, Hanosh y demás, y Noah y demás. Y también en otros pueblos, él conocía gente en esa época también, especialmente en la subrama sufi del Islam, que son gente muy apegada a Dios en su camino. Es decir, si la Torah viene a arreglar el alma particular de cada uno para que vea una vida apegada a Dios, eso no hace falta a Torah, eso no puede llegar solo, con su intelecto, con su capacidad, con su entrega. Entonces dice, entonces, ¿para qué Dios así hace falta todo el asunto de la entrega de la Torah? Él explica de la Torah, la meta de la Torah no es hacer una persona apegada a Dios, es hacer un pueblo apegado a Dios. Eso no existe, eso no existe únicamente con Torah. Y eso es lo que está escrito explícitamente en el versículo, no sé por qué la gente de cuento no se da cuenta. Dios le dice a Moshe, anda a decir al pueblo Quiero que sean un reinado de enviados míos, de sacerdotes míos, de enviados míos, de servidores míos, y un pueblo santo. Y eso es lo que el pueblo de Israel aceptó, ser un pueblo santo. De manera particular, seguro, que también una persona tiene que ser santa. Pero eso no es el objetivo de la Torah. El objetivo de la Torah es un pueblo santo. Un pueblo que demuestra al mundo cómo puede estar en este mundo con santidad. Shabbat shalom.